Cuando Bueno pone el ejemplo de la democracia, claro, definida tecnológicamente, pues es el acto de votar. Pero ideológicamente, pues es la expresión de la voluntad popular. La fiesta de la democracia son las elecciones. Claro, el proceso de votación se ve envuelto en una oreola mucho mayor, que es el hecho de que está hablando la voz del pueblo. Entonces, hay que participar, pues, de la fiesta de la democracia. ¿Cómo sonarían estas palabras realizadas desde la mesa de electores españoles? Cuando Bueno pone el ejemplo de la democracia, claro, definida tecnológicamente, pues es el acto de votar. Pero ideológicamente, pues es la expresión de la voluntad popular. La fiesta de la democracia son las elecciones. Claro, el proceso de votación se ve envuelto una oreola mucho mayor, que es el hecho de que está hablando la voz del pueblo. Entonces, hay que participar, pues, de la fiesta de la democracia, ¿no?